A plantear la propuesta de Moreno, decirles que vamos a derrotar al PRI y al PAN que representa lo mismo. Vamos a defender también a la maestra Delfina, que hay que decirlo, ha venido siendo agredida con su discurso de contra el género. Lo que dice el señor Anaya y el señor Ochoa de que la maestra depende de unos hombres para gobernar, eso se llama violencia de género. Eso vamos a denunciarlos con el protocolo que emitió el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE y el Tribunal, porque para gobernar lo pueden hacer muy bien las mujeres sin depender de nadie, más que del pueblo. Así que a los bocones de los dirigentes del PRI Ochoa y al aprendiz de mafioso Anaya, los vamos a callar también con el peso de la ley y las denuncias. Que mejor se preocupen cómo le van a hacer para explicarle a la gente que en el Estado de México no quieren al primazo de Peña Nieto ni a la corrupta de Josefina Vázquez Mota. Nosotros vamos a ganar la elección con propuestas. Por eso, compañeras, compañeros, quiero también pedirles a todas y a todos. Vamos a redoblar el esfuerzo. Vamos a hacer necesario que entre todos cuidemos las casillas. No le demos margen a la impunidad. Están muy nerviosos. Solo dos datos. Hoy en el centro de Catepec aparecieron mantas. Mantas, así como lo hace la delincuencia, mantas contra la maestra Delfina. Así que están muy nerviosos. El miedo, dicen, en mi pueblo, no anden burro. Y aquí, pues tenemos muchos burros que están ya saben dónde.